Hola, muchas gracias queridos amigos del Centro Cultural Costarricense Norteamericano por estos más de cinco años trabajando juntos. Ha sido un inmenso placer y hay muchas cosas lindas en nuestro porvenir, eso es seguro. Gracias por eso, que sean muchos años más, siempre con esa vara cada vez más alta de un excelente desempeño en colaboración. Gracias por esta alianza, que dure mucho. Hola, hola CCN, comunidad. Hola, hola Costa Rica. Saludos de la ciudad de México. Y yo ya tengo aquí mis dos cecitas de celebración porque el 75 aniversario es realmente algo que tenemos que celebrar mucho. Y para mí trabajar con el CCN significa trabajar en equipo. Yo creo que a lo largo de estos más de cinco años que estamos trabajando juntos no hubo una sola situación que no hemos solucionado juntos, sentando, pensando de manera vanguardista, innovadora, creativa, pero sobre todo teniendo una cosa en el centro que nos ha guiado siempre, que es la experiencia de los alumnos del CCN, pensando siempre lo mejor para ellos, que pueden experimentar las maravillas de nuestro mundo y todo lo que hay en él a través de sus clases de inglés. Creo que nuestra alianza nos ha hecho muy fuertes juntos y ha hecho cada uno de nosotros. Yo hablo personalmente de mí, un mejor profesional. Entonces, aquí es para el futuro y muchos más años que vienen. Y nos vemos muy pronto. Un abrazo. Bye, bye. Trabajar con el Centro Cultural Costarricense Norteamericano ha sido una gratísima experiencia. Desde la primera vez que tuve el placer de visitarlos hace ya bastantes años, hasta la más reciente reunión que hemos mantenido a través de medios digitales, siempre ha habido un fluido intercambio de ideas y un aprendizaje que nos ha llevado a establecer lazos más allá de lo estrictamente laboral y que me permite decir con orgullo que me siento parte de la familia del Centro Cultural. Cada visita, cada entrenamiento a profesores, cada plan llevado a cabo, cada llamada lo corrobora. Muchas gracias por esa oportunidad y que viva el Centro Cultural. Estoy muy contenta de estas dos celebraciones. Primero, 75 años del Centro Cultural Costarricense Norteamericano. El Centro definitivamente está en mi ADN. Yo fui estudiante del Centro y además, por mi vida profesional, he participado en innumerables actividades académicas, culturales y por qué no, hasta ir a tomarme un cafecito con aquel maravilloso pie de limón que antes hacía. Pero bueno, sigamos celebrando. También vamos a celebrar nuestra alianza entre National Geographic Learning y el Centro Cultural. Estoy súper orgullosa de haber sido eslabón primigenio de esta alianza, la cual hemos trabajado con muchísimo cariño para ustedes, para los estudiantes, para forjar mejores ciudadanos y, sobre todo, para contribuir a salvar nuestro planeta en lo que podamos. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos pronto. Cuando pienso en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, me viene a la mente todo ese gran equipo que lo conforma. Todas y cada una de las personas que hay detrás de él. Y para mí es motivo de orgullo, inspiración y compromiso en cada una de las acciones que hacemos de manera conjunta. Gracias. Muchas gracias por llevar el mundo al Salón de Clases para que nuestros estudiantes lleven el Salón de Clases a la vida. Gracias. Gracias.